Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Atención a la última hora sobre la mismísima princesa Kate Middleton. Están saliendo muchas novedades y sobre todo en relación a su hijo. Lo estuvimos comprobando también en los programas que hemos estado dando durante los últimos días. Y sobre todo, la gran duda que tenemos, esto lo estuvimos viendo en un capítulo anterior, estuvimos cerrando el capítulo con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Luis, que está prácticamente desaparecido, no se le ha visto con Kate Middleton ni acompañando a William? La desaparición del príncipe Luis efectivamente está llamando la atención de muchos y no se sabe exactamente si puede ser debido a esa pelea que está habiendo entre Kate Middleton y el príncipe William por la custodia. La princesa Charlotte acompañaba a su mamá a Wimbledon, recordemos, mientras que el príncipe George acompañó a su padre en la final de fútbol europeo, pero el príncipe Luis se perdió ambos eventos, ¿eh? Vemos, y hasta la fecha no ha aparecido, esto fue efectivamente cuando estaban jugando el último partido, ahí lo teníamos, ¿no? De Inglaterra, ahí estaría Prince and Princess of Wales, y veíamos cómo Luis estaba en ese primer partido, ¿no? Una inspiración del partido de fútbol que se llevó a cabo contra España, pero claro, no se sabía exactamente el motivo por el que el propio príncipe Luis no aparecía, ¿no? Pues bien, después de todas esas dudas, después de todas esas preguntas, finalmente él apareció en una fotografía de la propia princesa Kate Middleton, donde se le ve con Charlotte, es decir, se sabe que George no está, no está, a ver, aquí lo tenemos claramente, ¿no? Se sabe que George no está con sus hermanos, y que George, efectivamente, la custodia la tiene completa con su padre William. Esta fotografía la sube Kate Middleton para mostrarnos que realmente aquí hay una, como digo, una pelea por parte de la custodia, y que parece que va a costar mucho que se solucione. De todas formas, y ahora mismo también se está viendo como esta situación que cada vez es más precaria, es normal también porque la guerra está abierta, prácticamente, ¿no? Y esa desaparición por parte, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa, porque la desaparición por parte del príncipe Luis es lo que trajo más debates, ¿no? Y lo que sacó a relucir la auténtica verdad. Y efectivamente, todas esas alarmas que se habrían empezado, o habrían empezado a sonar, implica en que, claro, si William hubiese tenido la custodia total de tanto Luis como Charlotte, hubiesen ido todos juntos, llamo mucho al atendido porque, claro, muchos decían, no, pero es que la final, porque, claro, a ver, William estuvo, recordemos, en la final del campeonato, vamos a ponerlo por aquí, de fútbol junto a William. Pero es que esto demuestra que la familia no está unida. Aquí lo tenemos. Esta fotografía demuestra que Luis, Charlotte, podrían haber estado en el partido, sin lugar a dudas y sin ningún problema, junto a su papá al mismo tiempo y junto a Kate Middleton. No estuvieron porque aquí hay una separación. Claramente se ve como esa separación cada vez es más evidente y como la propia Kate Middleton ya no puede disimular esa, bueno, vamos a decirlo así, esa pelea interna que está habiendo en Buckingham. Aquí la tenemos junto al propio príncipe Luis, se les veía muy juntos, pero es que a partir de esos momentos en los que se le veía con esa carroza, esos caballos, ya se empezó a entender prácticamente que Luis y su madre estuvieron unidos en todo el momento de trupiendo de caballos, pero es que a ella no la vimos con William. Yo creo también que esto es muy importante tenerlo en cuenta, creo que es primordial que se sepa, sobre todo esta verdad, voces que están ocultando, que bueno, sobre todo que no quieren que, bueno, que se sepa mucho más, ¿no? Porque, a ver, cuando vemos las novedades sobre Kate Middleton, cuando vemos lo que está haciendo William, fue la reacción que todos, claro, nos estábamos poniendo las manos a la cabeza, ¿no? Vamos a ver las últimas horas del independent.com porque decía, El mensaje oculto de Kate Middleton en Wimbledon surgía cuando Harry y Meghan ponen fin a una tradición de 64 años, ¿no? Decía por aquí. Y esto es lo que comentaban también sobre el tema de la salud precaria de Camila Parker, ¿eh? Aquí lo tenemos, la noticia que dice, bueno, esto es Prince William, o sea, prácticamente el príncipe William dice, Espero que tenga una pronta recuperación, ahí la tenemos, a la propia Camila Parker, porque recordemos que estuvo ingresada de urgencias, ¿eh? O sea, que la cosa no está yendo del todo bien para Camila. La reina Camila asistirá a la inauguración oficial del Parlamento con motivo de sus 77 cumpleaños, eso han dicho, no aparecerá efectivamente con sus nietos, ¿no? Se ha comentado mucho el hecho de que Camila Parker tiene ganas de estar con Luis, tiene ganas de estar con George, pero, como decimos, es que la desaparición es inmediata, no se le está viendo bajo ningún aspecto junto a ellos, y esto también llama poderosamente la atención de muchos, porque decimos, hombre, ¿cómo puede ser que Kane Middleton no esté junto a los niños, no? Yo digo, hombre, esto es increíble, ¿no? Pues bien, vamos a estar viendo qué es lo que comentan sobre Wimbledon, sobre todo esas personas, ¿no?, que han estado viendo y trascendido esa situación, pero sobre todo que fuese completamente sola, ¿eh? Vamos a ver este video por parte de nuestros compañeros de Realeza con tiaras, ¿eh? Queridas amigas, el glamour y la realeza están de vuelta en los titulares. Prepárate para una revelación que te dejará sin palabras y con el corazón acelerado. Kate Middleton, la icónica princesa de Gayless, ha hecho una aparición espectacular que ha dejado a todos boquiabiertos. Pero sola, ¿eh? Hay que tener en cuenta, sí, nos deja boquiabiertos a todos, pero sola, completamente, y esto es lo que para mí es, bueno, prácticamente lo que nos tiene, bueno, pues en este caso con todas las iniciativas, ¿no? Y es que esto es lo que nadie vio precisamente sobre lo que pasaba con el propio vestido de Wimbledon. Vamos a verlo. Dejamos de la alarmante noticia. Kate se sometería a una cirugía programada. Poco después, a través de un emotivo video, anunció que había sido diagnosticada con cáncer y que iniciaría un tratamiento de quimioterapia preventiva. Esta noticia sacudió no solo a la familia real, sino a todos quienes hemos seguido de cerca su vida y su trabajo. Pero dejemos que estos momentos de preocupación se conviertan en una celebración de su valentía y fortaleza. Hombre, tengo que decir una cosa, y es verdad, ese vestido le favorece mucho, pero nadie se dio cuenta, como decimos, de esas situaciones de la desaparición de su hijo, sobre todo, como si pudiese ser, digamoslo así, ese vestido, una especie de, bueno, de llamada de atención, también lo decimos, una llamada de atención para lo que está pasando dentro de su casa. Eso también se ha comentado mucho. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigas. Os quiero.